Hasta 15 mamás desfilan todos los días por la Clínica de Lactancia Materna del Hospital de la Mujer. Entre todas, donan hasta 3 litros de leche materna que representa un regalo de vida para aquellos bebés que por diferentes causas no pueden alimentarse de su propia mamá. De otras 15 en promedio, se recoge su donación directamente en sus casas los lunes, martes y viernes, pues son mamás que ya tienen consigo a sus bebés pero tienen suficiente leche como para regalar y para ello, una unidad móvil equipada con enfriadores va hasta municipios como Trancoso o Génaro Codina. La doctora María Elena Lóvano González, responsable del Hospital Amigo del Niño y de la Madre, explicó que se le ha brindado atención especial a la Clínica de Lactancia Materna, donde se les brinda asesoría a las mamás, sobre todo a las primerizas, con el fin de que lacten a sus bebés recién nacidos y de paso donen un poco de lo que producen. No puede una persona estar en Clínica de Lactancia sin tener la capacitación suficiente, porque entonces en lugar de apoyar a una madre probablemente la desmotivaríamos para ser una madre lactante. La otra situación que sucede en Clínica de Lactancia, que por lo regular nos visitan mamás que tienen una cantidad excesiva de leche y estas mamás, después de resolver su problema, pues las captamos, las invitamos a ser madres donadoras. Detalló que la leche que reciben se les da a los niños que nacen de manera prematura y deben estar internados, pero si la madre está en condiciones de salud como para poder lactar, se le ayuda en un proceso de extracción para que se le dé de su propia leche, aunque no a mamante, pues está comprobado científicamente que la leche materna facilita su pronta recuperación. Ya tienen la indicación de cada cuándo van a extraer su leche, cómo la van a conservar, esa se conserva en congelación, y nosotros las visitamos para ir por esa leche. En tanto, en el banco de leche, las mamás que mantienen hospitalizados a sus hijos acuden cada tres horas a extraerse la leche y aparte a donar un poco más. Ahí se les proporcionan los alimentos balanceados para garantizar la producción y su buen estado de salud. Es un espacio pequeño, equipado, privado y muy cálido, en donde a la madre se le asesora cada tres horas y se le invita a que lógicamente nos esté acompañando en ese mismo lapso de tiempo para que pueda hacer su extracción de leche. Esta leche está destinada principalmente a su bebé que está hospitalizado, son niñitos prematuros, que parte de su recuperación corresponde a que sean alimentados exclusivamente con este recurso, con la leche materna. Debido a que tienen que estar ahí cada tres horas, en el hospital se adecuó una sala donde las mamás pueden descansar o realizar diferentes manualidades como apoyo grupal y de terapia ocupacional, produciendo algunos artículos que incluso pueden vender. Esta labor también se realiza en el Hospital Geral de Fresnillo, por lo que la galena invita a las madres lactantes a donar un poco de su leche con el fin de brindarles un regalo de vida a los bebés hospitalizados. Con imágenes de Ernesto Félix, Tania Ortiz, NTR Televisión.